Estoy muy emocionada por grabar este video. El día de hoy tenemos un top 5 de tintas mate. Mis tintas mate favoritas, las tintas mates que quedan mejor con todo tipo de piel, se los super firmo y se los prometo aquí. Y pues sí, hay que empezar con el video de favoritos de tintas mate visual. Antes de seguir con todo este chismecillo, las invito a que se suscriban aquí abajito y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. Bueno, todas estas tintas mate y se las muestro así para que no vean los tonos y no se den una idea de qué es. Este, porque es secreto, no tan secreto porque ya se los voy a contar. Todas estas me gustan por igual. Tengo las dos fórmulas, la vieja y la nueva. No ha cambiado mucho, simplemente que la nueva siento que es un poquito más líquida. La viejita la sentía como más mousse. La duración de las tintas en los labios son más o menos como de unas 5 horas sin comer intacto. O sea, porque realmente yo las he estado probando muchísimo porque me encantan. O sea, cualquier cosa las ocupo. Y otra cosa que me gusta usar en específico estos tonos de estas tintas es como rubor. Tomo un poquito y lo difumino muy bien. Entonces, al ser tinta te dura muchísimo más. Si traes nada más corrector, te puedes poner un poquito de la tinta como blush. Y te va a durar muchísimo, muchísimo tiempo en las mejillas. Te dura, de hecho, muchísimo más que en los labios. Yo en las noches me lo he aplicado al mismo tiempo. Y en las noches me he llegado a desmaquillar. Y todavía traigo tinta que me puse a la 1 de la tarde. Y yo me desmaquillo como a las 11. Son tonos que se aplican muy bien si quieres solamente como un toquecito como muy natural, labio natural, labio mordido. O si lo quieres súper marcado. Realmente me gustan mucho. Son tonos que quedan bien con maquillajes muy cargados o maquillajes muy, muy naturales. Y cuando quiero que un labial me dure muchísimo tiempo, que en buenos tiempos, cuando uno podía salir, ir a fiestas, ir de vez en cuando por una micheladita, ir que aquí, que allá. Ocupaba unas de estas porque yo sé que me duran muchísimo. Algo que me agrada de todas estas, a excepción de una, sí te deja el tono de tinta abajo. O sea, se va desgastando y sí te deja entintado el labio. Para los retoques es muy bueno. Son retoques muy cómodos. No se siente pesado ni se siente parchudo. Algo que yo hago para retocar simplemente es, pues ya comí, digamos, voy al baño, difumino todo lo que resta. Si no me quité el labial, si no me lo quiero quitar, difumino todo y simplemente aplico otro poquito. Y con mi dedo, nada más le doy así, plim, 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 plim. Y ya queda el retoque perfecto. Se les voy a mostrar con el orden específico del más clarito al más oscuro. Para que los labios no me queden muy pigmentados y pues vaya como que alterar el tono. Entonces eso sí es algo que quería pues señalárselos, que así es como me las voy a estar aplicando. La primera tinta de la que les voy a hablar es esta, que es en el tono 15 Fidelidad. Yo la verdad, yo esperaba cuando la adquirí que este tono fuera más... ¿Cómo les digo? Que no me fuera a quedar tan bien porque es un nude cafezoso, pero realmente es demasiado bonito. Esto con un maquillaje muy dramático de los ojos realza muchísimo. Este es un tono que me gusta mucho, no queda parchudo. Se aplica muy bien con una pasada, no necesitas estar introduciendo y sacando el aplicador porque realmente es muy bueno. Y eso es algo que tiene las fórmulas nuevas. Como son un poquito más ligeras, es más fácil de aplicarlos. Siento que es un nude que queda muy bien con tonos como el mío de piel, que yo soy en base de Bisous, soy la Rompope. O si son un poquito más morenitas. Ya si son niñas más blanquitas que yo, este tono les quedaré como un nude un poquito más oscuro. Pero siento que este es un nude muy básico que todas tenemos que tener en nuestra cosmetiquera. Muy bueno el color, muy buena la aplicación, muy buena la duración. Pero de este es en el que sí siento que no se ve como que la tinta por debajo. No te deja tanto ese pigmento por lo mismo del color. Pero es un tono hermoso, o sea, ustedes veanlo y siento que es un tono que se ve muy bien. O sea, siempre que me lo pongo es como algo que me atrapa como para querer ver mis labios y lo bonito que se ven. Me gusta muchísimo. Otro de los que no pueden faltar nunca en la cosmetiquera de nadie es Utopía. Este lo tengo en la otra presentación en la que es de mousse. Sí necesito aplicarlo o sacar como dos veces el aplicador porque se llega a sentir un poco pesada. Pero realmente me gusta mucho y algo que extraño entre estas dos que es la nueva y la viejita es el aroma que tienen estas que huelen a mentita. Esto es algo que a mí me gustaba mucho. Tal vez a muchas niñas no les gustaba como ese olor, pero a mí me agradaba demasiado. No es como que me moleste que no tengan aroma. O sea, pero sí me gustaba como este aroma fresco en los labios. Este es un tono muy bonito. O sea, de verdad yo no me canso de verlo. Si yo les puedo recomendar así a ojo cerrado una tinta, sería esta. Esta de plano sí es un básico, básico, básico que todas tenemos que tener en nuestra cosmetiquera. Me encanta el color. Se difumina muy bien. Es perfecto. O sea, no tengo nada más que decir que lo amo. Realmente me gusta demasiado. Y siento que se ve muy bien con todo tipo de tono de piel. Ay, no les hice swatches del de Utopía, ¿verdad? ¡Qué sonza! Otro de mis favoritos, Moonlight. Amo este tono. Que no necesitas a fuerza aplicarte un delineador. Te lo aplicas muy bien con el mismo aplicador que tiene. Como es chiquito, es muy preciso y te permite bien... ¡Ah! Delimitar tus labios, lo cual hace que se vea muy bonito. Este tono, como les digo, es el Moonlight. También es hermoso. Este es un... Un mauve, un tono nude, pero tirándole al... Al lila los moraditos. Se ve muy bien. Algo que me gusta mucho y que al principio me asustaba de este tipo de tonos, era que te podían amarillentar los dientes. Este tono no te amarillenta los dientes porque es un subtono frío. Tiende a ser un poquito azulado, lo cual te ayuda a aclarar los dientes. Es un tono precioso. Me encanta cómo se ve. Ustedes júzguenlo y díganme si no lo aman. Y vean lo que les digo de las tintas. Aquí está. Este ya te deja un poco más entintado lo que es tu manita. Evidentemente, mi mano, sus labios. Uy, otro tono que amo es este. Es el tono Romance. O sea, de verdad, por este fue que yo empecé a ocupar las tintas como blushes. Porque dije, me lo voy a poner a ver qué tal. Y lo amé. Entonces decidí probar las otras y dije, Dios mío de la vida. Este es uno de esos tonos que si te lo aplicas muy ligeramente, parece como si tus labios fueran así. Eso es algo que yo disfruto mucho hacer con este. Lo que hago es tomar un poquito y nada más hacerle... Y difuminar con mi dedo. Y eso hace que los labios se vean muy naturales. Como si naturalmente fueran rositas de este color. Se me hace un tono demasiado natural. Siento que se ve muy bien. Es muy bonito. O sea, de verdad, me encanta. Y algo que disfruto mucho en general de estas tintas es que ninguna hace que el diente se te vea amarilloso. Véanlo. Es que... Ay, no sé. Este también es uno de mis súper, súper, súper mega favoritos de las tintas. Antes de mostrarles la última tinta, aquí les pongo el comentario arco iris. Muchísimas gracias por comentar. Hasta el pajarito les manda saludos. Muchísimas gracias por comentar. Recuerda que si quieres salir en los videítos, comenta aquí abajito. Y coméntenme también cuál es su tinta mate favorita. Eso también lo quiero saber. Y ahora sí ya vamos con el último tono. Que de verdad espero no haber tenido labial en ninguna parte de los dientes durante todo este video. Porque no me revisé. Y ahorita que me puse este que es oscuro, dije, ay, no tendré labial. Y sí tenía un poquito, creo. Este, vamos ya con este. Este es un tono vino. Pero literal este es un vino que te queda en los labios como cuando tomas vino un poquito más potencializado. O sea, literal, si tú pones un vino y pones este color, es un tono muy similar. Y se ve muy bonito. Porque no es un vino quemado ni un vino muy oscuro. Es un vino muy cómodo de llevar. Muy cómodo de llevar en el diario, en el día a día. Son tonos atemporales, que es algo que me gusta. Este color me encanta. Es el tono Pecado 18. Qué bonito. De verdad, yo espero que saquen más tonos de la cinta porque son tonos muy bonitos. Son productos muy buenos de Bisú. Realmente en este producto, o sea, esto en específico lo amo. Las tintas son perfectas. Este tono se ve muy bien. Me gusta mucho con maquillajes muy naturales o con maquillajes con glitter. Con un glitter doradito. Así en los ojos como un smokey, cafecito, cobre, o mucho glitter en los ojos. Y este tono se ve precioso. Me encanta que no queda parchoso. En ningún momento te tienes que estar dando mil aplicaciones. Con lo que sacas de la varita funciona muy bien para maquillarte tus labios. Me gusta mucho. Estoy viendo para aquí abajo porque aquí tengo el espejo. Entonces me veo mientras les describo los tonos. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Coméntenme aquí abajito. Es que lo amo. Lo voy a quitar porque si no, no voy a dejar de verme. Eso fue todo por el video de hoy. Coméntame aquí abajito cuál es tu tinta mate favoritísima de Bisú. O si tienes algún producto muy similar como las tintas de Quejel. Si hay una tinta que te guste más. De hecho, yo quiero hacer un versus de esas dos tintas como para ver qué tal. Ya saben que me ayudan mucho, mucho, mucho si me regalan like. Se suscriben aquí abajito y activan la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video y yo nuevo. Aquí les pongo el otro comentario arco iris. Muchísimas gracias por estar aquí y comentar. Mis redes sociales están en la cajita de descripción para que vayan y las ven y echemos el chisme. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.